Hola mis niños, ¿cómo están? Bienvenido a la tercera clase virtual de Ciencias Naturales para ustedes mis niños de primer grado de Liceo Campesco en Montessori. Hoy vamos a trabajar con la alimentación de los seres vivos, pero lo vamos a hacer de una dinámica diferente usando el computador. En primer lugar tenemos a las plantas, a los animales y al ser humano. Primero, vamos a la segunda lámina donde ustedes van a ir con su cuaderno, lápiz y color rojo a copiar con ayuda de papá. En el primer lugar vamos a copiar, en el primer punto donde estoy señalando, vamos a copiar clase 3. En el medio donde dice la alimentación de los seres vivos, tres renglones más abajo colocamos el puntico. Vamos a colocar la alimentación de los seres vivos. ¿Qué es la alimentación de los seres vivos? Los seres vivos tienen los alimentos a través de nutrientes. ¿Qué son los nutrientes? Son sustancias que los seres vivos necesitamos para crecer sanos y fuertes. Las plantas producen sus alimentos a partir de la luz del sol, del agua. Los nutrientes los toman por el suelo. Acá vemos el agua que cae de las nubes, vemos la luz del sol, vemos una planta donde tiene muchas raíces. Por ahí los nutrientes van pasando y así las plantas toman su propia alimentación. En tercer lugar tenemos la alimentación de los animales. Se alimentan de plantas y otros animales. Según la alimentación de estos animales se clasifica en carnívoros, herbívoros y omnívoros. Los carnívoros se alimentan de carne, por eso tenemos acá el león, tenemos el cocodrilo y tenemos la serpiente. Estos son animales carnívoros, como hay otros también que se alimentan de carne. Tenemos los herbívoros, son los que se alimentan de plantas, mi niño, así como el elefante, la vaca y el conejo. Por último tenemos los omnívoros, que son los que se alimentan de plantas y se alimentan de animales, como el cerdo, el perrito y el mono. Estos son algunos de los animales que se alimentan de diversos tipos. Por eso podemos investigar más para ver cuáles son los otros animales que son el herbívoro, omnívoro y carnívoro. Tenemos la alimentación de los seres humanos, los alimentos nos permiten crecer sanos y fuertes. Por eso tenemos constituido una pirámide alimenticia, que se clasifica en cinco colores. En primer lugar tenemos el color rojo, donde se encuentran los dulces. En segundo lugar tenemos el amarillo, que están los legumes, frutos frescos y carne. Tenemos el pollo, tenemos el pescado, tenemos los huevitos. Y en tercer lugar tenemos el verde claro, que están las frutas y las verduras. En cuarto lugar tenemos el verde oscuro, donde encontramos los lácteos, cereales, arroz y pasta. En el último lugar de abajo, donde está el azul, tenemos el agua. Recuerden que el agua es sumamente importante para nosotros los seres humanos. Por último, mis amores, tenemos el homework, que es la tarea que me van a hacer. A través de una pequeña exposición virtual con ayuda de mamá y papá, me van a mencionar por qué es importante mantener una buena alimentación y me la van a mandar a mi WhatsApp. Los quiero mucho, mucho, mucho. Les manda muchos besos la profesora Lourdes, que los extraña, con los brazos abiertos. Y espero, en nombre de Dios, vernos pronto en el Colegio Montessori. Chao, chao, mis niños.